Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto y yo soy el agradecido de poder estar acá en este foro, en este espacio, compartiendo con todos los hermanos y hermanas latinoamericanos y de otras partes del mundo, pero que igualmente nos sentimos atraídos y enamorados de nuestra cultura, de nuestra geografía. Así que, bueno, gracias, gracias a Tahualpa por eso y vamos a comenzar directamente, si les parece. Muy bien, correcto. Cuando quieras puedes abrir la pantalla. Bueno, yo voy a ir presentando, sin embargo, si es que surge alguna duda a mitad de camino, no hay problema que me interrumpan y podemos ir aclarando rápidamente. Si no, van a ser dos bloques y al culminar un bloque podemos hacer todas las, evacuar todas las dudas o como quiera. O sea, yo no tengo ningún problema en que me interrumpan. Así que para eso estamos, para tratar de comunicar y de aprender y de compartir entre todos. Ahí está muy bien. ¿Te ve? Perfecto. Sí. Bueno, esto es una introducción que vamos a hablar de, para hablar del Kapaq Ñan, para hablar de nuestra geografía, de nuestros paisajes. Necesariamente tenemos que abordar un poco un marco mínimamente teórico y contextual, especialmente, sobre lo que implica esa geografía. Entonces estamos hablando de, por eso le puse este título, paisajes que hablan, porque nos estamos refiriendo a un marco en el cual lo vemos desde una perspectiva absolutamente distinta a lo que es la geografía cultural propiamente dicha. Que es, digamos, el marco conceptual geográfico que más se aproxima todavía, incluso se aproximó al abordaje de nuestros espacios. Desde hace algunos años a la fecha, epistemológicamente se da lo que es conocido como el giro ontológico. Entonces, desde la ontología, desde la ontología andina, desde donde se puede comprender mejor justamente el espacio, que es un espacio en definitiva vivo. Yo acá estoy hablando con hermanos latinoamericanos y quizás sea una redundancia todo lo que voy a decir, pero pensando en un aspecto educativo y que pueda haber otras personas interesadas o que después se vea este video, me parece bueno poder poner en contexto todo esto. Entonces, cuando hablamos de nuestros paisajes, estamos hablando justamente de paisajes vivos, paisajes con los cuales los seres humanos interactúan. Ahora bien, personalmente creo que hay dos maneras diferentes de percibir el espacio, dos momentos históricos que marcan un antes y un después en cuanto a las conductas del ser humano. Me refiero a gran parte de todo lo que corresponde a la historia prehispánica o a la prehistoria, si se quiere. Estamos hablando de los grupos de alta movilidad, los cazadores-recolectores, que iban conquistando nuevos territorios. Cuando se acababan los recursos, iban ampliando su lugar o simplemente se mudaban. Pero cuando se produce esta gran revolución del formativo neolítico para el caso de Europa, es decir, el ser humano se hace sedentario, cambia, como dice Mircea Elíade, la economía de la religión cambia, la economía de lo religioso. Es decir, acá el ser humano se asienta en la tierra y pasa a depender de la tierra. Entonces, no es lo mismo cuando uno habita esa tierra, independientemente de que la sacralice y todo lo que de estos no dudamos, pero cuando esa tierra ya no le ofrece los elementos necesarios, como era el caso de los cazadores-recolectores, simplemente migraban y se iban a otro lugar. Pero acá, cuando el ser humano ya se asienta, se acerencia, ya vive y depende de la tierra. Entonces, entabla otro tipo de vínculos. Y ahí lo que vemos en esa imagen es una ofrenda a la Pachamama, la madre tierra, que se da en el mes de agosto en todo el ámbito andino. Entonces, el ser humano ya depende de que si llueve, si no llueve, del viento, de la sequía, del agua que trae el río, de la laguna, si está seca o no, si nevó o no nevó, para que la vertiente pueda tener agua, de las plagas, depende de muchos elementos de la tierra. Y de ahí empieza a interactuar con la tierra de otra manera, a comunicarse con la tierra de otra forma, distinta, porque es en cierta manera, entre comillas, prisionero de ese lugar. Entonces, al estar en ese lugar, al haber elegido ese lugar, tiene que interactuar con la naturaleza. Y de ahí salen todo el panteón de entidades o deidades, ¿no es cierto? El dios del trueno, el dios del rayo, el dios del viento, el sol, la luna, las estrellas, el arco iris, la vía láctea, etcétera, etcétera. El conocimiento preciso y perfecto de los solsticios, equinoccios, de las cuatro temporadas del año, los cuatro meses del año. Bueno, entonces, vemos de que justamente ese proceso de domesticación de la tierra y de los animales lleva a otro tipo de vínculo. Ahora bien, geográficamente, digamos, ¿cómo percibimos el espacio como seres humanos? Para percibir el espacio necesitamos una orientación, es decir, crear hitos, puntos fijos y hacer, en cierta manera, mapas mentales. Estos mapas mentales son, es esa memoria que nosotros tenemos cuando uno le pregunta o a cualquier chico o cualquier grande, a ver, ¿cómo hago para llegar a tu casa? Entonces, en el trayecto, desde el lugar donde yo le estoy preguntando hasta el lugar donde tiene que ir, hay una serie de hitos que son conocidos por todos. La gran casa, el gran árbol, la montaña, la quebrada, y si estamos en la ciudad, tal edificio, tal iglesia, tal templo, la plaza, un río que pasa por el medio, un campanario. Es decir, y después hasta en el barrio, más pequeño, uno dice, bueno, la casa verde, si es que es la única casa verde o amarilla o roja pintada en ese lugar, y uno dice, bueno, o el negocio, y de ahí das la vuelta, o el gran árbol, si es el único árbol, o una torre, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, armamos estos esquemas y estos mapas mentales. Entonces, en esos mapas mentales, ¿qué es lo que va a ir? No va a ir la descripción de todo, ni tampoco va a estar a escala, como vemos en este dibujo. Vamos a ver que están desproporcionadas, este es el gráfico de una isla, y vamos a ver un aeropuerto, vamos a ver el pueblo, vamos a ver dos faros. Se ve que hay un gran faro, que es el más importante, y por eso esta persona que lo dibujó lo destaca. Y bueno, y así, de esa manera, vamos a ir construyendo nosotros, mentalmente, nuestros espacios. Entonces, este espacio geográfico es una construcción social. Nosotros somos constructores de paisajes. Lo vamos concibiendo de una manera determinada. Ahora, esa creación, esa concepción, no es homogénea en cuanto a las significaciones. Hay cosas que son más significativas, y hay otras que son menos significativas. En este sentido, desde la semiótica, por ejemplo, se habla del significante espacial y el significado cultural. El significante espacial es la materialidad, o la inscripción que la sociedad hace sobre el espacio. La forma, la figura, los lugares, los elementos de la naturaleza, las montañas, los lagos, los ríos, etc. El significado cultural es la lectura que nosotros hacemos de eso. Y esto es importantísimo, porque ese código de significaciones es característico, es específico de cada cultura. Entonces, de pronto, en un mundo prehispánico donde estaba plagado de entidades no humanas, esto adquiere un gran significado. ¿Por qué? Porque vamos a tener, justamente, montañas, ríos, lagos, vertientes, árboles, bosques, caminos, o templos, o ciudades, o enterratorios. Todo tipo de lugar que va a estar cargado de una significación particular, que tiene un gran valor para esa cultura, para ese momento. Es con la problemática que a veces nos topamos, normalmente, nos topamos los arqueólogos. ¿Por qué? Porque el significado cultural se ha perdido. En el mejor de los casos queda un pequeño hilo conductor con algunas tradiciones orales, con algunas leyendas, o algunos ritos que todavía se siguen practicando y que podríamos vincular con ciertas materialidades. Pero no es lo más común, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ese espacio geográfico con una carga diferenciada de significaciones, de valores, pero que nos van a dar esta suerte de lenguaje espacial, ¿no? Que cada sociedad lo va a interpretar. Asimismo, cada espacio es como que va incorporando cosas del pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, en cualquiera de nuestras ciudades, uno va a una plaza principal y de pronto tenemos un cabildo, o tenemos una iglesia que tiene 200 años, o tenemos el templo de los jesuitas que tiene 400, y posiblemente, si estamos en el Cusco, vamos a ver los cimientos y las bases de lo que eran las construcciones incaicas, o en Bolivia, vamos a ver también elementos de Tiahuanaco, y así, en todos lados vamos a tener esa mixtura, ¿no? De elementos, entonces, que no tienen la misma significación, pero materialmente existen, y nosotros hoy lo incorporamos ya sea como monumento histórico, como patrimonio, como reliquia, como lugar sagrado, pero ya tiene otra significación, ¿no? Entonces, ese espacio va a ser, esa construcción va a ser diferenciada, ¿no? Por eso decimos que no es homogénea esa construcción. Es así de que podemos pasar de ese espacio geográfico a ese espacio sagrado, o a esa geografía sagrada o sacralizada, ¿no? Se dice de que los espacios se le van revelando a los hombres y adquieren un valor existencial, ¿no? Esto es lo que Mircea Líade habla de la hierofanía, ¿no? Los sagrados se les manifiesta a los hombres. Y este es un fenómeno universal, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, entre los celtas se decía de que los lugares sagrados era donde el aire era más finito, donde había la atmósfera, diríamos hoy, ¿no? Pero ellos decían donde el aire es más finito es ahí donde se manifiestan los lugares sagrados. ¿Y por qué lugares finitos donde el aire es finito? Porque está más cerca de las deidades, ¿no? Entonces, cada cultura le va a dar su interpretación. Siguiendo nuevamente Líade, él propone en su libro Lo sagrado y lo profano, que esta transmutación que se va a dar en un momento bisagra, en un tiempo y en un espacio, donde algo que es profano se produce esa hierofanía o ese cambio fundamental y se transforma en sagrado. Entonces, todo lo que es el caos, el desorden y lo cotidiano, cuando se produce este fenómeno de transmutación, de cambio, pasa a ser lo contrario, digamos, pasa a organizarse, ya el caos pasa a ser cosmos, el desorden en orden, lo cotidiano en especial, lo profano en sagrado, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que hay una posesión ritual de esos espacios, una consagración, es decir, la creación de un nuevo mundo, es decir, la creación de un nuevo hito, un hito fundante que es el que va a ser posible de que una montaña, una vertiente, un lago, una cueva, un árbol, un bosque, un pantano o cualquier, una roca o cualquier elemento natural pase a ser una huaca, un adoratorio, un santuario, un lugar especial, ¿no? Entonces, el espacio no cambió físicamente, lo que cambió es conceptualmente, ¿no? Y por eso a los estirpadores de idolatrías, cuando fue la conquista, les costó muchísimo poder erradicar toda la religión y suplantar por la nueva religión. ¿Por qué? Porque gran parte de los elementos religiosos eran elementos geográficos, ¿no? Y cómo hacían para que un apu, una gran montaña, la puedan disolver, desarmar, ¿no? O una gran roca. Entonces, no podemos hacer nada sin una orientación, sin un punto fijo, sin la adquisición, sin la adopción de esos espacios, ¿no? Entonces, la creación justamente de los apus, de las huacas, de las chulpas, de todos los lugares importantes y con mucho sentido y que le dan sentido a una sociedad, justamente son procesos creativos, de creación del paisaje, ¿no? Con unas u otras intenciones, depende de qué grupo, ¿no? En el caso de los incas, que estaban con una propuesta política que fue el Tahuantinsuyo, bueno, se estaban expandiendo y tomaron todos los conceptos que ya preexistían desde milenios y los fueron incorporando, ¿no? En este nuevo proyecto político, económico, cultural, etcétera. Para poner ejemplos más cotidianos y que quede más claro el concepto, nosotros vemos de que en casi todas las culturas hay una aquí abajo y una allá arriba, ¿no? Y normalmente suele haber una situación espejo, ¿no? Especular, donde algunos templos se reflejan con algunas constelaciones, con algunas estrellas o con los astros mayores. Y son esos lugares, por ejemplo, en el dibujo de la izquierda, donde uno, durante la vida cotidiana, va a comunicarse con esa deidad, con ese más allá. Desde acá se va a comunicar con el más allá, ya sea un templo, una iglesia, o una pacheta, o una ermita, o una chulpa, un cementerio. Son lugares especiales donde uno va a comunicarse. Ahora, existen momentos especiales donde todo ese paisaje, donde todo ese espacio, se transforma en sagrado, ¿no? Para poner un ejemplo, Tierra Santa. Uno dice, bueno, uno va a Jerusalén, los que profesan la religión católica, entonces quieren ir a recorrer todos los lugares donde Cristo, la pasión de Cristo, la anunciación de la Virgen, etcétera, etcétera. Entonces, van a esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que está en la imagen de la izquierda, ¿no? Van específicamente a esos lugares históricos o sagrados, donde se comunican o tienen la posibilidad de comunicarse directamente. Pero cuando es Semana Santa, Pascua, cuando es cualquier otra celebración, toda el área se transforma en Tierra Santa. ¿Por qué? Porque es una fiesta popular. Y les voy a poner un ejemplo de acá, de mis tierras. Yo soy del norte argentino, del noroeste argentino, a 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar, entre la cordillera oriental y las sierras subandinas. Es un ambiente donde estamos cerca de la yunga, cerca del altiplano, cerca de la llanura y del chaco, para ponerlos un poco en contexto del lugar donde vivo. Y fíjense, acá la fiesta patronal que se hace es la del Señor y la Virgen del Milagro. Entonces, en la imagen de la izquierda, estamos viendo el lugar en un día cotidiano. Y en la imagen de la derecha, en el mes de septiembre, cuando se hace la gran procesión, y todo el lugar se transforma en un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque vienen los peregrinos de distintas partes de la provincia y del país, incluso algunos locales que se ponen a vivir al extranjero, vienen específicamente para eso. Entonces, vienen uno o dos millones de personas solo para esa festividad. Entonces, vemos dos situaciones acá, entre lo cotidiano y entre lo sagrado. El lugar es exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que, a través de ese ritual, se conjuga tiempo-espacio y se trae ese tiempo y espacio. En el mundo andino tenemos esta dualidad también, entre lo alto y entre lo bajo, o esa tripartición entre la K, el inframundo y el mundo de arriba, el Hanan, el Kai o el Uku-Pacha. Pero que esto también se ve reflejado en otros elementos, de carácter material y simbólicamente. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, todo lo que es Hanan, todo lo que es lo alto, se vincula con lo masculino, con el sol, con el día, con lo seco, con el cielo, y podemos seguir con los ejemplos. En cambio, lo urín, lo bajo, se refleja con lo femenino, tiene que ver, se vincula, se relaciona con la noche, con la luna, con lo húmedo, con la tierra. Y muchas ceremonias tienen que ver con eso. Depende el momento del año, depende qué es lo que se quiera. Pero acá es donde se forman esos opuestos complementarios. Esos opuestos complementarios que conforman lo que en términos quechua se habla a veces del yanantín. Son dos elementos que se vinculan entre sí. Entonces, vemos acá que esta pacha andina, que tenemos dentro de la cosmovisión nuestra, en nuestras tierras, es esta tripartita, donde tenemos un inframundo, un mundo de acá, y un mundo superior. Y hay muchos ejemplos de todo esto en todo el ámbito andino. Pero no solamente tenemos los elementos que vemos en la tierra, y esto es una falencia que felizmente ya se está revirtiendo en el mundo de la arqueología, que siempre se fijó en la tierra, pero tenemos un 50% nuestro, que es hacia arriba, que es el cielo. Y ese cielo es un gran reloj, un gran marcador. ¿Por qué? Porque es mucho más estable, podríamos decir, recurrente y predecible, el cielo que la tierra. Porque nosotros podemos tener un río, pero ese río se desborda, cambia el cauce y se fue, y me deja toda una región seca, y me cambia la geografía, me cambia la sociedad. Puede venir una gran tormenta y derrumbar, o ocasionar derrumbes en grandes laderas de montañas, y cambiar la topografía. Puede venir el ser humano, intervenir en el ambiente, en la topografía, y modificarla, pero el cielo no se puede modificar. Es muy poco el cambio que hay en los últimos 500 años, 1000 años, 2000 años, es decir, las constelaciones siguieron estando donde están. Y en este sentido, el andino, la cosmovisión andina, es básicamente geocéntrica. Es decir, son las estrellas, es la vía láctea, es el sol, es la luna la que se mueve. Y el andino siempre aprovechó eso, y a través de un juego de luz y sombra, a través de todos los cálculos que la mayoría de ustedes deben saber que se hicieron, pudieron calcular solsticios, equinoccios, eclipses, y todos, digamos, todo lo que se podía predecir, lo pudieron predecir. Surgieron mitos a raíz de todo esto, vieron ciclos mayores, ciclos de 500 años, ciclos de 2000 años, incluso observando el cielo. Entonces, el cielo es un elemento que está íntimamente vinculado con nuestras culturas andinas. Acá vemos una imagen que es de la ofrenda a la tierra. La ofrenda a la tierra, la Pachamama, primero de agosto y durante todo el mes de agosto. Pero primero de agosto es el momento que más se conmemora. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? La tierra está con hambre. Después de los meses de febrero, marzo, incluso un poco de abril, en algunos cultivos, la tierra dejó de producir, se le sacó todo, se dejó descansar esa tierra, viene el momento de la seca y en agosto empieza el ciclo. Entonces, hay que darle de comer a la tierra, hay que generar un acto de reciprocidad y darle lo mejor que uno tiene para recibir lo mejor que te da la tierra. Entonces, la tierra está sedienta, está hambrienta y antes de empezar a trabajar esa tierra, la tenemos que propiciar. Entonces, esto es algo extendido en prácticamente todo el ámbito andino. Entonces, ahí vemos estas imágenes en las cuales se puede ver en distintos ámbitos cómo la gente, esta última imagen es gente del altiplano, desde la puna argentina, en este caso, cerca del límite con Bolivia, y se extiende en casi todo el noroeste argentino, en cinco o seis provincias del noroeste argentino está todavía este ritual de alimentar a la tierra, con lo cual se reesfuerza justamente todo este discurso y toda esta idea que estamos planteando de una tierra viva, de elementos vivos, elementos humanos y no humanos. Es así de que, por ejemplo, los caravaneros, los llameros, los troperos, cada lugar tiene su nombre, los muleros, incluso algunos le dicen porque ya no manejan llamas, sino mulas, chayan, es decir, ofrendan y dialogan con los caminos, con las cuerdas, con las llamas, es decir, hay todo un mundo anímico que en los Andes todavía en gran parte está vivo. Es así de que hay una serie de elementos materiales tanto actuales como pasados donde se puede apreciar esta interacción del ser humano con la naturaleza y uno de ellos justamente son las zapachetas. Las zapachetas están ubicadas en las abras o pasos montañosos donde se propicia a la naturaleza la pachamama, se le agradece a las entidades que nos acompañaron en un paisaje transitado y como justamente las zapachetas marcan un cambio de paisaje, un cambio de entorno, es la parte más alta, entonces pasamos a otro lugar, a otro ambiente, agradecemos a una y propiciamos a la otra. Pedimos permiso, pedimos acompañamiento, protección y esto es algo que todavía se sigue practicando en gran parte de los ámbitos. Asimismo, también el arte rupestre, ya sea como en este caso los petrolifos, también pueden ser los geoglifos o las pinturas rupestres, entonces todos estos son elementos en los cuales nos están hablando de este vínculo, de esta relación entre las entidades humanas y no humanas, entre el ser humano y las piedras y el paisaje y todo lo que eso implica, digamos. Dentro de toda esta gama de elementos, los grandes hitos, los grandes marcadores suelen ser las montañas. La adoración a las montañas es, digamos, un fenómeno casi universal y ya vamos a ver por lo menos un par de ejemplos. En todas partes se adoraron las montañas y curiosamente donde no hay montañas por lo general hay pirámides, es decir, donde no tenemos sobre la línea del horizonte montañas que se destaquen al menos grandes, imponentes, el ser humano construyó pirámides. ¿Por qué? Porque necesita esa proyección hacia lo vertical, necesita esa conexión, esa ruptura del horizonte, esos hitos fundamentales, esos grandes monumentos, ya sea natural o artificial, para organizarse en ese espacio, en ese espacio sagrado, para proyectarse con las deidades o las entidades divinas del cielo. Por otro lado, las montañas también son lugares poco accesibles, como lo son los mares, como lo son las selvas, todos los lugares inaccesibles por lo general siempre están dotados de cierto misticismo, de cierto misterio, de cierto, ese desconocimiento es el que nos hace pensar justamente más en todas estas entidades. por otro lado, las montañas son las grandes esponcas, y en un ámbito semiárido como es el andino, donde se desarrollaron casi todas las culturas gracias al agua de estas montañas y al trabajo y a la agricultura, ¿no es cierto? A este anclaje que yo les comentaba al principio de esta forma de vivir el paisaje, las montañas son fundamentales, todos los ríos nacen de la montaña y por eso es que también las nacientes o las vertientes de las montañas se les suele llamar también pacarinas, son los lugares de origen mítico, espiritual, ¿no? O sea, los espíritus de los humanos nacen de las pacarinas, los espíritus de algunas deidades y algunas entidades nacen de las pacarinas y eso es un espejo prácticamente de una realidad, de todas las montañas nace el agua y donde hay agua hay vida, ¿no? Entonces, eso es así y esto es lo que nos lleva a pensar a muchas de las culturas americanas de que justamente en las montañas está la morada de los antepasados, es el lugar de origen mitológico, ¿no? ¿Por qué? Porque si de ahí sale el elemento vital que nos da la vida, también tiene que salir el elemento espiritual que nos da el kamak, ¿no? El espíritu, el principio vital. Y por otro lado tenemos la belleza, ¿no? La belleza que es tan importante, ¿por qué atrae la montaña a la gente o por qué le atrae un lugar? Por la belleza, ¿no? Nuestra nuestra cordillera, nuestra América está plagada de belleza, cuando uno sale fuera del ámbito de las ciudades, la belleza creo que es el denominador común, ¿no? Entonces, vemos que otras culturas también vieron más o menos lo mismo en otras latitudes, en este caso en las antípodas, nos vamos al Tíbet, ¿no? Entre la China, la Nepal, cerca de la India, ahí está el monte de Kailash de casi 7.000 metros, altura 6.700 metros, como el Bascarán, como el volcán Yuyayaco, acá en el noreste argentino, un poquito más alto que el Ilimani, entonces, esta gran montaña no ha sido ascendida, pese a la presión de los montañistas por querer ascenderla, no fue ascendida simplemente porque es un lugar sagrado, ¿no? Entonces, los seres humanos no pueden ir a esos lugares donde habitan los dioses, y esa era la creencia que también existía en el ámbito andino hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Todo lo que es la cordillera y el Himalaya en general, todos los nombres que tienen las las montañas se referencian a deidades, ¿no? Por ejemplo, la montaña más alta del planeta, el Everest, que le pusieron ese nombre por el cartógrafo, por el topógrafo que trianguló y le calculó la altura a fines de 1800, le pusieron ese nombre en detrimento de su nombre original que es que quiere decir en sánscrito diosa madre de la fertilidad, qué bello nombre, qué bello nombre que lamentablemente fue desplazado por un Sir Everest que le puso le determinó la altura, ¿no? Entonces, nada, es una anécdota. Ahí mismo, en el caso de los Himalayas, aclaro soy montañista, por eso es que traigo a colación esto, antes de poder acceder a ascender a una montaña se pide permiso a esa montaña, igual que se hace acá, que algunos hacen lo hacemos acá en los Andes, ¿no? Pedir permiso a las montañas. Entonces, acá nosotros podemos hacer una chayada, una corpachada a la Pachamama y ellos allá hacen una ceremonia que se llama la puya o la puja, que es esa imagen inferior izquierda, donde se hace exactamente lo mismo que solemos hacer nosotros, darle de comer, darle de beber, prender inciensos o ramas verdes para que el humo se lleve las oraciones hacia las entidades celestiales, ¿no? Y no es solamente el humo, sino que ustedes ven ahí unas banderas multicolores, eso viene de una religión que es la religión BOM, que después el budismo lo adopta y cada color son cinco colores y cada color es uno de los elementos de la naturaleza, ¿no? La tierra, el agua, el aire, el fuego y el viento, ¿no? O sea, aire es una cosa, viento es otra cosa y el viento es importante, ¿por qué? Porque el viento en el centro de esas banderillas hay un caballo, ese caballo se llama Lungta que es el caballo del viento y hacia los costados hay mantras y hay otras entidades que personifican y que prefiguran a elementos del paisaje, entonces cuando el viento sopla que normalmente en la cordillera el viento sopla, Lungta, el caballo del viento, activa esos mantras, esas oraciones, entonces finalmente el pedido de permiso de protección que hacen las personas que están por acceder a esa cordillera llega a las deidades superiores, ¿no? Entonces vemos que el trasfondo y el diálogo también se da en distintos lugares, ¿no? tuve la fortuna de poder ir al Himalaya y acá en la fotografía de la de la parte superior izquierda nosotros llamamos a un lama a un sacerdote a alguien que puede digamos está autorizado a hacer esta ceremonia y nos hizo una ceremonia y nosotros aportamos yo había llevado hojas de coca entonces pudimos hacer nosotros a la Pachamama ellos a sus deidades nosotros chayamos o por Pachamos ellos hicieron la puya pero hicimos un mix ¿no? de nuestras ceremonias andinas con las ceremonias tibetanas ¿no? pero vemos de que pese a vivir en la otra punta del mundo el sentido es el mismo acá un poco lo que les contaba de la religión Bon y de las los colores que están significando ¿no es cierto? cada uno un elemento las banderas estas no se sacan se las deja hasta que finalmente se empiezan desplegar y como vemos en esa Pacheta al pie de la Gran Montaña ya finalmente colapsan y se desarman no las cambian ¿por qué no las cambian? porque están mostrando el ciclo de la vida ¿no? un ciclo de la vida en el cual hay un inicio hay un florecimiento hay un ocaso y hay un final y hay una desintegración ¿eh? para volver a nacer después se vuelve a poner otras banderas nueve entonces esa es un poco la idea vemos acá otro ejemplo que es el Ujiyama en Japón también no me voy a detener en esto después si están interesados les puedo pasar bibliografía pero también en esta montaña hay es digamos la sede de las deidades y también está vinculado con la fertilidad también está vinculado con la con la verticalidad con la conexión entre entre la tierra y el cielo bueno el Jebel Musa o bíblicamente el monte Sinaí ¿no es cierto? también es un lugar que convoca a peregrinos cristianos ¿no? tratando de seguir los pasos de Moisés y Elías en el monte Sinaí es donde cuenta la historia y los mitos que Moisés bajó con las tablas de los mandamientos ¿no? entonces bueno la gente identificó actualmente esos lugares y va en en el país vasco también ¿no? el monte Amboto el monte Mari son lugares sagrados y que tienen otras connotaciones cúlticas religiosas pero tienen las otras que sí son comunes la proyección hacia el cielo y el hecho de ser dadores de agua ¿no? básicamente eso fíjense en África África también tiene el monte Kenia el monte Kilimanjaro son montañas ubicadas ahí en Tanzania que también son sagradas imagínense en medio de la sabana en medio de las selvas y todo eso de pronto se yerguen a más de 5.000 metros de altura con glaciares estas grandes montañas después en Turquía tenemos el monte Nemrut en México todos los volcanes más altos y otras montañas más chicas el Popocatepetl y Tatsiguald perdón por la pronunciación y todos los volcanes también con evidencias además de haber sido ascendidos con adoratorios con santuarios con elementos culturales de la época de los mixtecas entonces ahí vemos nosotros la importancia que tienen las montañas en el mundo en general en América en particular porque acá en América es donde quizás más desarrollo tuvo la presencia de las montañas no solo porque tenemos una tremenda cordillera andina y después allá en la cordillera central en México y la cordillera las rocosas rocayosas todo en Norteamérica en todas ellas se encontraron restos arqueológicos de presencia humana en tiempos prehispánicos pero acá bueno estoy mostrando el más alto que al menos tenemos acá en el norte argentino en mi provincia que es el Yulayaco y después montañas emblemáticas del Perú como es el Misti en Arequipa el Ausangate en el Cusco el Ampato también en Arequipa es así de que en esta conformación de este Tahuantinsuyu de esta propuesta política incaica con cada uno de sus suyos vemos que los incas ascendieron a más de 200 montañas hasta el momento tenemos registradas 216 montañas con evidencias arqueológicas y casi todas como ven en el mapa concentradas desde el Cusco hacia el sur hacia el norte también hay pero hay una menor cantidad esto posiblemente esté respondiendo al hecho de que los países collas la nación colla perdón la nación colla tenía una gran adoración hacia las montañas entonces los incas tomaron esto y potenciaron este hecho casi todas las culturas preincaicas todo el mosaico étnico que tenemos hacia el sur y también un poco hacia el norte del Cusco me estoy refiriendo adoraban a las montañas pero no ascendían a las montañas sino que había una adoración desde abajo ¿por qué? porque al igual que algunos ejemplos que les mostré del Tíbet era la morada de los dioses pero los incas ascendieron esas montañas imagínense el efecto que debió haber causado que estas personas hayan que esta cultura hayan ascendido a las montañas y hayan descendido contra todo pronóstico de los locales que debieron haber dicho estos de ahí no bajan porque se metieron en un lugar donde están los dioses pero los incas en cierta manera comillas se vendían como dioses es decir se presentaban como dioses o al menos estaban muy vinculados a ellos entonces eso es el mecanismo mediante el cual ellos también ganaron digamos un plus simbólico un plus religioso por el hecho de haber ascendido tantas montañas y haber realizado ofrendas en todos esos lugares y ahí vemos en cada uno de los suyos siempre tenemos como telón de fondo y como elemento de adoración las montañas ya sea desde la costa ya sea desde la selva ya sea en el norte en el Chinchay Shuyo ya sea en el sur en el Coyasuyo en contextos diferentes pero en todos tenemos la presencia de la montaña la montaña en sí fue humanizada y voy a contar acá un ejemplo como es el de la montaña del Cóndor de Bolivia de los Callaguayas en el cual ellos humanizan y hay tres comunidades importantes que son que son apacheta que es la parte más alta la de los pastizales de altura donde se tiene la ganadería donde se cultivan variedades de papa tenemos kata que representan las entrañas el corazón el cuerpo de esa montaña humana de esos hayyus que están asociados y niño corin que representaría las piernas del cuerpo y son las partes bajas las partes geográficas bajas donde vamos a tener la presencia del maní del ají de la yuca de todas las el cacahuate de todas las frutas verduras y productos tropicales de zonas cálidas los ajíes en la parte central vamos a tener básicamente el maíz y muchos otros productos ahora bien en esta en esta concepción digamos de humanizada las sociedades los hayyus se vinculan entre sí por relaciones de parentesco como todo hayyus obviamente entonces no se pueden casar por ejemplo dos de apacheta o dos de cata o dos de niño corin sino siempre cruzados porque para mantener los vínculos justamente para que todas estas comunidades no pierdan el vínculo entre sí pese a las reformas agrarias que se hicieron en Bolivia bueno esto se perdió bastante pero en parte todavía se sigue conservando entonces la montaña de cata o la montaña del cóndor como le dicen es sagrada ¿por qué? porque se refieren a esta montaña los cateños como un cuerpo humano y los sagrados es integral entonces los distintos pisos ecológicos no están separados están vinculados están vinculados social y culturalmente familiarmente en cuanto a los intercambios de productos y es así de esa manera como funcionó el mundo andino acá puse este pequeño ejemplo pero esta explotación o esta es fea la palabra explotación pero esta utilización e intercambio de distintos pisos ecológicos es lo que funcionó siempre las montañas también están humanizadas de otra manera es decir a través de historias y nosotros acá tenemos el fabuloso Ilimani y como vecino tenemos el Mururata entonces hay una leyenda muy linda que no la voy a reproducir en todo su contexto solo decirlo lo principal eran dos hermanos Mururata y Ilimani en el cual Mururata lo desafiaba permanentemente a Ilimani bueno finalmente Ilimani con la anuencia del Piracocha superior confronta a su hermano y con una con una onda ¿no es cierto? le lanza una bola dorada y le arranca la cabeza y la cabeza va a parar al altiplano y es así de que se forma el Zahama ¿no? los nombres están la toponimia digamos está representando en cierta manera este mito que yo lo conté así de manera muy sintética en el cual Ilimani quiere decir el resplandiciente el luminoso Mururata quiere decir el descabezado y Zahama quiere decir el solitario ¿no? entonces esto en definitiva ¿qué es lo que nos está mostrando? algunos vínculos sociales son muchas veces ordenadores morales también de confrontaciones que se pudieron dar reales o no pero en definitiva es un reflejo de las sociedades otro vínculo así digamos con las montañas las sociedades y el diálogo que se da con la naturaleza y que se dio durante mucho tiempo lo vamos a tener acá en la zona del Cusco con la celebración del Colliouriti ¿no? y que son las imágenes de la derecha la izquierda es un cuadro de la época colonial donde sale una virgen humanizada o una virgen montaña una montaña humanizada que es el Cerro Rico de Potosí ¿no? entonces el Cerro Rico de Potosí fíjense en ese caso está representado por esa mujer que es una virgen claramente ¿no? entonces es una virgen montaña y acá un dato curioso en nuestros Andes la popularidad de la virgen es extremadamente superior a la popularidad del Cristo ¿por qué? porque la virgen está vinculada tanto a la Pachamama como a la Mamacocha es decir a los elementos básicos de la fertilidad ¿no? entonces casi todas las fiestas patronales casi todas las iglesias y casi todas las festividades que nosotros podemos registrar en los Andes hay una mayor predominancia de lo femenino de la virgen en sí ¿no? como imagen principal vamos al Colliobriti en el Colliobriti en el mes de mayo se juntan miles de personas ¿no? que peregrinan hacia la zona del Ausangate cerca del Ausangate a una montaña en la cual se asciende se hacen fiestas ceremonias y finalmente se produce el ascenso hasta la cumbre de esa montaña donde no van todos van solamente los líderes comunitarios quienes de la cumbre luego de las ceremonias correspondientes como ven en la imagen inferior izquierda bajan cubos de hielo ese hielo es agua sagrada esa agua del Apu ¿qué es lo que hacen estos líderes comunitarios? llevan esos bloques de hielo ¿para qué? para fertilizar los campos de sus comunidades entonces simbólicamente ponen el agua sagrada en la cementera en los campos de cultivo para fertilizarla y cumplir ese ritual que seguramente tiene cientos de años en el lugar ¿no? entonces Asman dice por ejemplo de que el ser que puede ser recordado es texto ¿no? es decir en una cultura donde donde no se desarrolló al menos un sistema alpanumérico pero sí otro tipo de mecanismos mnemotécnicos sistemas de registro como los quipu las kilcas o arte rupestre las leyendas los cuentos los cánticos los rituales y muchas cosas que se destruyeron en el proceso de evangelización que se perdieron pero que algo de todo eso quedó entonces algo que puede ser recordado es texto entonces existen esos espacios del recuerdo y esos espacios del recuerdo justamente son estos lugares estas huacas estos espacios donde se hacen estas ceremonias para poder generar estas estas memorias colectivas ¿no? entonces hay digamos que nuestra memoria no solo tiene esa base social sino también una base cultural no solo una base biológica sino básicamente cultural y y es gracias a estos rituales que se mantiene la memoria cuando estos rituales se acaban se empiezan a perder se va perdiendo también la memoria cultural ¿no? es por eso que yo decía de que en este significado espacial significante espacial y significado cultural ¿no? esos significantes espaciales esos objetos esos elementos llamados apus huacas pacarinas o lo que fuese tienen un significado cultural pero lo van a tener en el contexto de una memoria cultural actual actual en ese momento digamos ¿no? ahora lo que quería decir es que actualmente se están recuperando por supuesto que ya no es exactamente lo mismo pero hay digamos un tratar de revivir a elementos de ese pasado con valores de ese pasado que claramente son superiores a los valores morales y culturales de nuestra sociedad actual que lamentablemente estamos depredando nuestro planeta ¿no? Entonces de ahí la importancia de todo este buen vivir de toda esta movida de podríamos decir de esta reacción humana de tratar de recuperar elementos del pasado para poder asegurarnos un futuro mejor al cual estamos conduciendo a la humanidad ¿no? Es así de que las montañas están absolutamente vinculadas con la fertilidad como les decía ¿no? Son esas grandes esponjas y es por eso de que en el ámbito andino se les ofrecía a esas montañas el muyu o el espondilus esta concha marina que es como la materialidad de la mamacocha la madre del agua la madre que nos da el líquido elemento ¿no? Y es así de que por ejemplo una de estas estatuillas de las tantas que se encontraron en Argentina en Chile en Bolivia en Perú en Ecuador también la isla de la plata y en otros lugares donde se oficiaron capacochas uno de las ofrendas principales son este tipo de estatuillas estas estatuillas tienen tres materias primas básicas que la conforman en este caso estamos viendo una de plata pero también las hay de oro y también las hay de muyu o de espondilus y recuerden ese gráfico yo les mostré donde la plata por ejemplo está representando lo femenino está representando a la papa está representando la noche está representando lo húmedo el oro está representando al sol al trigo perdón al maíz al maíz al oro al sol al día al calor entonces son estos opuestos complementarios y el espondilus el muyu está representando al agua que es el elemento fundamental entonces en esto donde además tenemos plumas ya sean de las costas o ya sean amazónicas donde tenemos finos tejidos hechos con lanas de vicuña la vicuña tiene también un ámbito geográfico específico donde tiene colgantes con valvas marinas de espondilus es decir cada una de estas estatuillas es como una síntesis de lo que fue el taguantinsuyo y es la ofrenda principal que existió en casi todas estas montañas donde se oficiaron capacochas entonces casi todas estas 200 montañas posiblemente hayan sido sembradas por decirlo de alguna manera con valvas espondilus ya sean en estado natural ya sean trabajadas como esas maravillosas obras que estamos ahí o ya sea con esta concha molida y dispersada en polvo que es lo que nos dicen también las crónicas entonces vemos ahí de que hay una total conjunción en todo el espacio más allá de la distancia porque de pronto elementos de esta concha marina solamente se dan en las costas cálidas del ecuador y desde ahí eran traídas desde el fondo del mar a lugares tan lejanos como la concagua o el cerro del plomo en chile esto también pensando en lo geográfico nuestra concepción occidental moderna es absolutamente distinta a lo que es y lo que fue la concepción andina en el ámbito andino nosotros tenemos de que las montañas eran elementos de unión donde en las laderas altas y medias estaban los caminos estaban las viviendas estaban las terrazas de cultivo y en los valles y quebradas bajos eran en realidad relativamente poco habitados ¿no? ¿por qué? porque se dejaba ese lugar para la madera para el forraje para los frutos que se daban naturalmente en esas quebradas no todas las quebradas fueron habitadas en cambio en la concepción occidental las montañas por lo general son barreras ¿no? son lugares poco accesibles y todo se atomiza en los valles y la quebrada entonces en los valles y quebrada vamos a tener los caminos las viviendas los cuadros de cultivo las poblaciones todo vamos a tener así y las montañas ya no se trabajaron más ¿no? con sus cuadros de cultivo y con nada de eso y esto lo podemos ver ya para terminar con esta parte en un ejemplo que les voy a mostrar de acá de mi tierra ¿no? este es un lugar donde convergían que es este sitio arqueológico Tastil donde convergían todos estos sectores de cultivo que son los puntos verdes los puntos azules son pequeñas ciudades satélites y llegaban hasta este hasta este lugar Tastil a 3.000 metros de altura donde iban con todos sus productos Tastil a su vez era como un nodo caravanero donde venían productos desde el pacífico incluso de manera directa o indirecta desde el lago Titicaca desde distintas regiones convergían en este gran centro hoy llamado comercial o gran centro de trueque e intercambio fíjense en esta imagen y vamos a ver la próxima que es lo que pasa cuando llegan los incas cambian la dinámica espacial fíjense ahora cambian porque esa función radial concéntrica a ellos no les servía entonces que es lo que hacen utilizan ese lugar como una posta importante pero hacen pasar el eje y la dinámica por otro lado porque había otro tipo de organización geopolítica entonces ellos cambian la dinámica espacial y que es lo que pasa después digamos del colapso de lo inca también cambia la dinámica espacial ¿por qué? porque por esto que les decía de la concepción del espacio ahora ya los caminos las rutas principales van por la quebrada y ya no van por media ladera o cruzando las montañas sino va todo por abajo entonces vuelve a cambiar la dinámica espacial entonces de esa manera nosotros vemos como el diálogo entre los seres humanos y el paisaje va cambiando con las culturas y por eso a este bloque quise llamarle estos paisajes que hablan que nos hablan ya sea porque nos comunicamos directamente cuando hacemos una celebración de la Pachamama o ya sea indirectamente con estos resultados que yo les estoy mostrando como arqueólogo estos paisajes nos están hablando y nos se están refiriendo a otras formas de vida y a otras formas de interactuar con el paisaje pero en definitiva el mensaje es de que tenemos que volver a comunicarnos con el paisaje tenemos que volver a interactuar con el paisaje de distintas maneras no de una manera extractiva sino de una manera ontológica de una manera como quieran llamarles cada uno de ustedes sensible espiritual íntima pero es digamos casi un imperativo que tenemos que tener bueno yo voy a dejar de compartir pantalla y dejamos unos minutos para algunas preguntas que quizás haya o comentarios o críticas así es muy bien sería importante la participación los comentarios las críticas los cuestionamientos los aportes todo alguien quisiera empezar bueno mientras se motivan quizás yo empiezo ahí veo que levanta la mano a ver quién Guillermo ya Guillermo no olviden que en la parte inferior en donde dice reacciones ahí pueden levantar la mano gracias disculpe bueno una pregunta relacionada a todo lo que he dicho me interesó mucho cuando dijo que los indios la gente de Kata habla de la humanización de las de las montañas es decir de sus partes cabeza extremidades entonces yo quería saber si habían logrado hallar alguna relación entre las características que de las ofrendas que se han dado a las montañas con alguna de estas partes que hablan los Kata ¿sí? sí esa era la pregunta que tenía sí sí de hecho bueno esta información yo la tomo de un antropólogo que en la década del 70 hace ese trabajo sobre la montaña de Cóndor y él ahí en ese libro explica perfectamente cómo cómo son los rituales y el tenor de las ofrendas ¿no? entonces hay hay digamos una las ofrendas están respondiendo a cada ambiente necesariamente ¿no? es decir en algún lugar en la parte de arriba seguramente utilizan más la grasa de las llamas las papas en las partes de abajo también y así digamos este autor va vinculando las tres las tres regiones describiendo las ofrendas que se hacen en cada una de las regiones pero también describiendo con de acuerdo a las características de qué es lo que se le va a pedir a la tierra el tipo de no solamente espacio que se va a utilizar sino también el tipo de ofrenda que se va a hacer ¿no? entonces por ejemplo dice bueno la grasa porque ya estamos hablando de tiempos modernos y en un estudio etnográfico entonces dice bueno la grasa cancho negro sirve para tal o cual ritual ¿no es cierto? o de la llama negra la llama blanca este habla también de por ejemplo de la importancia de la distribución de las casas donde nosotros tenemos hacia el este que normalmente es donde están los patios están los depósitos las colcas y hacia el oeste vamos a tener la zona donde van los muertos pero también donde va la basura donde termina el día ¿no es cierto? entonces el hecho que vaya la basura y que vaya los muertos no le da digamos menor categoría es simplemente el ciclo de la vida ¿no es cierto? en un lugar tenemos hacia el este vamos a tener el granero el depósito vamos a hacer las actividades de la vida y hacia el oeste las actividades del desecho de la muerte de lo que ya termina ¿no es cierto? entonces eso está marcando el ciclo de la vida muchas gracias bien Juan Siliarty tiene la palabra gracias me pareció muy interesante el análisis y comparto en Mesoamérica en esta área cultural hacia México y Centroamérica el paisaje es un paisaje también sagrado y los elementos pueden ser ríos pueden ser cenotes pueden ser muchos elementos las cuevas que son significantes y que la valoración actual las ha dejado de lado es decir no las ha incluido como paisajes culturales que sería una muy buena categoría para empezarlas a revalorar desde la perspectiva actual me recordó esta evaluación o análisis que se plantea a este urbanista Kevin Lynch inglés que establece cinco componentes para la imagen urbana y yo lo llevaría quizás para la imagen del territorio él plantea que cada ciudad contemporánea o histórica tiene una imagen urbana en este caso esos cinco componentes que él establece podrían ser para el territorio también y entre los que él menciona que definen en un en un espacio que lo delimita la ciudad pero que podía ser al territorio están los hitos y la importancia de los topónimos las referencias o la permanencia y los rituales de estos hitos están los nodos o puntos de encuentro o actividad que puede ser religiosa puede ser comercial puede ser de muchos tipos están la delimitación de los bordes que pueden ser naturales o pueden ser culturales en este caso la delimitación de no subir a la montaña establece un borde cultural simbólico está dando un borde a ese paisaje en el que los hombres pueden o no pasar y está delimitando ese espacio natural y incorpora otros dos más que son las circulaciones o sea cómo se circula a través del espacio y esa nos llevaría quizás a manejar la quinta dimensión de un espacio que es el tiempo y el movimiento es decir si incorporamos estas dos categorías al espacio tridimensional les damos otra significación el movimiento a través de una circulación y el tiempo que va cambiando la percepción del espacio y eso le da una quinta dimensión al espacio que manejamos como tridimensional y una quinta serían los asentamientos entonces esos cinco componentes en este análisis final de cómo va cambiando en una cultura originaria cómo cambia a un circuito lineal con el cruce de caminos y cómo se retoma en otro asentamiento ya hispano o de otro momento marca una dinámica en el uso manejo y concepción de los espacios entonces los espacios son dinámicos y desde una perspectiva histórica o arqueológica o de las propias poblaciones tiene muchas significaciones entonces creo que eso nos lleva a que tenemos que entender esa relación sobre todo con los habitantes actuales es decir los que siguen viviendo en el lugar y que de alguna manera siguen percibiendo esa relación que existe en su en su mundo en su en su espacio y en su vivencia entonces el análisis y la interpretación de los espacios particularmente culturales y naturales resulta muy importante para entender un camino entender una relación entender un intercambio y me pareció interesante su último análisis de tres gráficas de cómo en tres momentos cambió completamente el manejo y el concepto gracias gracias Juan bueno muchas gracias Juan muy interesante el aporte ahí anoté a Lynch sí yo creo que en la medida en que en que podamos aportar de una manera u otra desde una disciplina u otra desde un paradigma u otro no importa pero me parece que el mensaje es esto lo que tú decías al final que yo lo voy a resumir o complementar con el hecho de que nuestras sociedades modernas nos divorciamos de la naturaleza no estamos divorciados de la naturaleza estamos viviendo en ciudades artificiales estamos viviendo en contextos artificiales en el cual hemos perdido absolutamente el contacto antes o ahora cuando uno va al campo felizmente yo salgo bastante y uno ve a cualquier paisano y uno le pregunta ¿qué le parece? ¿cómo viene esta temporada? ¿va a llover? ¿no va a llover? ¿cómo viene ahora? tarde o mañana habrá viento habrá temporal y estas personas se fijan en las señas que le da la naturaleza y en base a la experiencia que es una experiencia heredada por milenios inmediatamente te dicen y eso es mejor que el podcast que cualquier predictor del tiempo ¿no? de cualquier aplicación que uno tenga y son es ese contacto íntimo que hemos perdido ¿no? entonces yo creo que tenemos que terminar con este divorcio que tenemos con la naturaleza y de una manera u otra tratar de volver a ella ¿no? porque es justamente la naturaleza la que va a dar sentido a nuestra identidad a nuestro presente y una identidad hacia el futuro también gracias Cleber Gabancho tiene la palabra Muy buenas noches primero agradecer y felicitar por la brillante exposición que nos enriquece culturalmente nos enriquece en todo aspecto ¿no? una a raíz de un comentario este hoy que muchas veces no valoramos el paisaje ¿no? que tenemos lamentablemente muchos han perdido eso no se ha perdido actualmente ¿no? a veces bueno yo que vivo en Cusco a veces voy al Valle Sagrado de los Incas este valle tan hermoso que muchos piensan que solamente los monumentos es lo podríamos decir lo más importante pero olvidan el paisaje que rodea estos monumentos ¿no? es más cuando uno empieza un poco a a observar a más detalle cuando nosotros estamos por ejemplo situados en una montaña o en la parte alta de un monumento podemos ver todo el paisaje es eso por ejemplo para los Incas ¿no? es eso suyo o sea lo que yo veo lo domino lo que yo veo es mío ¿no? porque estoy dominándolo por eso es que también son importantes las montañas ¿no? hace unos años tuve la la suerte de subir por ejemplo a una montaña llamada el Pachatuzán que es un apotutelar aquí en Cusco ¿no? el Pachatuzán a más de 4.000 metros de altura y ahí encontré pude registrar un sitio arqueológico que estaba al pie o a las faldas de esta montaña en la cima de la montaña estaba ahí un recinto ceremonial de hecho con muros finísimos solamente dos encontré dos recintos que se registró para el Ministerio de Cultura y ahí obviamente hacían sus propias a este apu ¿no? a esta montaña ¿no? entonces muchas montañas también tienen así podríamos decir estos sitios ceremoniales para justamente para hacer sus ritos ahí ¿no? en las montañas también algo que saliendo del tema esto del paisaje por ejemplo las transformaciones territoriales que hubieron aquí en el Perú uno de los sitios que me sorprende por ejemplo es Piquillata aquí en Cusco es un sitio pre-inca que ha sido transformado se ha construido prácticamente una ciudad estamos hablando de la época del horizonte medio aquí en Cusco sería aproximadamente entre el año 700 después de Cristo o sea hace más de mil años atrás el hombre ya tenía una como un reglamento nacional de construcción aquí en el Perú ¿por qué? porque construían de la misma manera de aquí a mil kilómetros al norte construían de la misma forma porque tenían o sea las ciudades son muy parecidas como Guari como Viracochapampa o sea sitios que están a 500 a mil kilómetros y construyen de la misma manera son exactamente iguales son réplicas ellos tienen reglamentos para construir y ellos transforman su territorio ellos buscan sitios no buscan al azar o sea no es que es casual las construcciones que hacen el hombre ahí esas culturas no es al azar sino ellos buscan tienen personas especialistas si hoy serían geólogos si hoy serían personas que tienen conocimiento del agua o sea ellos primero por ejemplo voy a fundar este lugar voy a construir una ciudad ¿tengo agua? ah perfecto si tengo agua ¿de dónde traerlo? entonces perfecto puedo construir lo que hoy hacemos diferente hoy primero construimos y después decimos ah ¿de dónde traemos ahora el agua? ¿no? hoy estamos al revés ¿no? entonces son cosas que aún nos enseña pasan miles de años pero nos siguen enseñando ¿no? nos siguen enseñando hoy en día y bueno agradecer también y un punto ya para terminar hablando esto del color de llamas y todo eso me hizo recordar que se hacían ofrendas pues justamente ritos de culto al agua con llamas de color negro por ejemplo dice que las llamas de color negro las hacían ayunar por meses hasta que llore porque si no llora no hay agua entonces bueno las sacrificaban y sus cenizas las echaban al agua era un sacrificio que hacían o un rito de culto al agua también bueno gracias por el tiempo y felicitar una vez más por esa magistrada exposición muchas gracias gracias clever solamente tal vez una pequeña acotación cuando dices que los incas se subían a las montañas y veían y dominaban esta palabrita de dominación como quien puede dominar a la madre tierra a la pachamama como pueden tener los incas la idea de dominar tal vez sería mejor decir le guardaban le protegían le cuidaban es decir un otro tipo de relación con el paisaje y no un sentido de dominación cuando digo dominar hablo del inca del inca como rey el inca el 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 inca dios prácticamente porque es un dios el inca entonces él lo que ve lo domina es de él las tierras son de él porque él es un dios a ese punto más o menos es donde quería sería una visión colonial bueno eso podríamos discutir otro momento irpa caral tiene la palabra gratitud de cristian me quedó muy claro su su presentación estuvo muy claro simplemente yo quería como como quien dice un poco también este hacer una reflexión porque me he dado cuenta de que ahorita ya mencionó Atahualpa es que hay dos percepciones la cuestión del espacio la una digamos tiene que ver con la cosmovisión andina la cosmovisión tiene que ver justamente con esos términos religiosos que usted cristian la utilizaba pero en el mundo andino para es una interrelación de sujeto a sujeto no es una interrelación de sujeto objeto mientras que para la dentro de la cosmovisión andina perdón dentro de la cosmovisión occidental es la relación de sujeto objeto no es por eso que toda esta terminología que usted ha utilizado claro es un lenguaje que lo han fabricado los antropólogos arqueólogos no y todos los logos mientras que para el mundo andino nosotros hacemos referencia a la visión cósmica no y la visión pero que mismo es la visión cósmica justamente esta interrelación que estaba hablando ahorita Atahualpa no es una interrelación armoniosa ya es de sujeto a sujeto y cuando usted decía adoratorios nosotros no entendemos el término adoratorio porque la cuestión espiritual no es religiosa para nosotros es una cuestión espiritual una relación justamente de respeto de cariño con el entorno las montañas el agua y también los términos los términos digamos son muy importantes cuando usted dice Koyorriti Illimani Mururata Machu Picchu y todo toda esta arquitectura que ha sido generada con tecnología de nuestros ancestros ya se puede ya se hablaba de la crianza del agua justamente cuando usted dice que en las montañas en las zonas altas no crece vegetación no sino que en las montañas altas justamente estaban destinadas para la crianza del agua usted mismo ya mencionó que el agua va fertilizando la tierra ¿no? y de dónde baja justamente baja de las montañas también usted hizo alusión al Koyorriti ¿no? el Koyorriti es nevada es es hielo es hielo ¿no? entonces justamente por eso es que que no me acuerdo ahorita en qué en qué fecha es saben su vida en forma de peregrinación ¿no? para hacerle culto al agua saben suben no me acuerdo ahorita la fecha y hacen la ascensión al Koyorriti Koyorriti ¿no? otro término también que no es Yuyay Yuyay cuando uno dice Yuyay es mentira pero cuando cuando dice Yuyay Yaku es la memoria justamente es la memoria de la vida es la memoria del agua ¿ya? y en el agua está contenido toda la información ¿no? es por eso que es Yuyay Yaku no es Yuyay Yuyay Yaku creo que es ¿no? entonces se da cuenta que es muy importante también la cuestión de la terminología ¿no? simplemente quería eso hacer un pequeño aporte y como una reflexión gratitud de Cristian me gustó tu presentación bueno muchísimas muchísimas gracias Irpa Karal acabo de aprender muchísimo pido disculpas por mi mala pronunciación de las lenguas nativas no soy ni quechua ni mar hablante me encantaría pero bueno pido disculpas por eso pero muchas gracias porque dijo muchas cosas que realmente me sirven y aprendo quiero agradecer también acá vi algunos comentarios en el chat y quiero agradecerle también a a Guillermo Guillermo Andrés que me hace un comentario de una foto que yo puse que no es el empato sino que es el el chachani así que como no estuve en la zona busqué por internet y eso es lo que encontré así que pido disculpas también por ese error en la foto y agradecimiento a Guillermo por haberme hecho la advertencia así que eso me sirve para poder cambiar esa fotografía ok gracias gracias bien no sé si hay alguna otra participación me parece que no Cristian podríamos hola buena noche a mí me gustaría eh Nahuel sí Nahuel que bueno gracias Cristian me gustó mucho también tu presentación y saludar a los compañeros eh había una parte bien interesante que hablabas de una ofrenda que hiciste con algunas personas en el Himalaya creo que fue sí en Tibet yo quería preguntarte más que todo desde tu experiencia personal si quizás por ahí sentiste alguna algún vínculo alguna relación quizás entre nuestras culturas eh y si es que como arqueólogo de pronto hay alguna relación tan bien genética o o algo similar como si fuéramos casi yo cuando te escuchaba hablar de eso pensé se encontraron los primos hermanos ¿no? entonces por ahí no sé si de pronto existe alguna relación o es algo que de pronto en el imaginario uno siempre como desde el romanticismo le quisiera quisiera que eso existiera de algún modo por esta conexión que hubo mucho tiempo atrás milenariamente con Asia es algo que yo intuyo y que también a veces veo entre nuestro continente y las culturas ancestrales asiáticas bueno gracias Nahuel por tu pregunta y comentarios en realidad a ver no te voy a hablar como como antropólogo como arqueólogo o investigador ¿no? sino como un ser humano nada más yo sí he sentido esa cercanía ¿no? y creo que es una cercanía creo que todo el planeta somos primos hermanos cuando uno se acerca hacia estas culturas con las cuales tenemos valores en común como decía Irpa hace rato el paisaje va mucho más allá de lo que uno ve ¿no es cierto? el paisaje está vivo nos está hablando bueno allá en la otra punta del mundo en las antípodas en el Tíbet la gente piensa igual siente igual el paisaje se vincula igual con la naturaleza también es de sujetos a sujeto ¿no? ¿por qué? porque hablan con allá no tienen llamas pero tienen jack que son unos unos toros peludos así que los usan de carga y no tienen una cosa pero tienen la otra pero también hacen andenes de cultivo también hacen ceremonias para propiciar a la tierra también le piden permiso a la tierra también le piden permiso a las semillas también se congracian con todos sus animales también le piden permiso al animal antes de matarlo para comérselo es decir hay un vínculo me gustó mucho esto que dijo Irpa de sujeto a sujeto sujeto a sujeto sea vivo o no vivo no importa pero estas personas también se comunican con las vertientes y le piden que le dé más agua para poder regar sus campos y también le piden a la montaña que tenga hielo permanentemente me gustó también este término de Irpa que están criando la nieve arriba están criando el agua en esas alturas entonces por eso digo genéticamente no sé si estamos o no vinculados posiblemente sí pero yo te estoy hablando de mi experiencia como humano en ese lugar y ver la reverencia que ellos le hacían a la montaña y los permisos que hacían y las costumbres que tenían que son que tienen que son muy similares si uno lleva a cualquiera de nuestros andinos allá o trae a cualquiera de ellos acá salvo el idioma no hay casi ninguna diferencia y el proceso de adaptación sería mucho más rápido de lo que uno se podría llegar a imaginar así que la verdad que es muy lindo poder comentarlo acá y me parece que estamos hermanados hermanados en el tipo de paisaje y en el tipo de vinculación con el paisaje y con el resto de los humanos y no humanos otra cosita que también acerca de lo que hablaba Juan Antonio con respecto al tiempo como dimensión me hizo reflexionar mucho acerca de la música también nosotros también tenemos una música bien de ceremonia que son los sicuri los sicus en las montañas justamente y la música para los griegos antiguos era entender el número en el tiempo era la música el concepto de espacio-tiempo como territorio y momento desde la perspectiva de comprender el número como forma de comprender la naturaleza desde lo cuantitativo cualitativo etc el tiempo se podía a través del número entender desde la música y el tiempo a través del espacio en la geometría entonces geometría y música era entender el número en el espacio y el número en el tiempo y fusionar ambas era la astronomía para ellos entender el número en el espacio-tiempo es la astronomía entonces también de pronto compartir esto porque yo siento que si de pronto quizás pudiéramos rescatar parte de nuestra cultura desde esa visión y rescatar y hacer ese vínculo entre música y geometría que la clase pasada yo no estuve pero conozco a Patricio y sé que habla de arte-astronomía y vincula mucho la astronomía con la arquitectura y pudiéramos integrar la música y ver desde ahí quizás también podríamos sacar nuevas luces de comprender nuestra historia y nuestras culturas que tenemos tanto por saber y lamentablemente tampoco donde reencontrarnos si no es con las comunidades y con lo poquito que nos queda de la historia que se puede rescatar eso y muchas gracias gracias Nahuel parece que a Juan Antonio se le olvidó algo Juan Antonio tienes la palabra tal vez si eres un poquito más concreto por favor gracias voy a hacer un comentario breve sobre todo esta última participación donde se habla del mundo asiático yo creo que tenemos una gran relación con estas otras culturas diferentes a las europeas y que siguen teniendo una identidad y cultura viva tanto Asia África y América y recordé un sitio que nos viene muy bien en relación a la convivencia el equilibrio con la naturaleza de estas culturas ancestrales y es el caso de un sitio que visité en la isla principal del archipiélago filipino Luxon en la cordillera norte en donde están los campos elevados de arroz más antiguos y que han sido conservados y que estas culturas de la cordillera mantienen un gran equilibrio con las montañas es una zona de cordillera de sierra de montaña y la forma en que ellos manejan ese territorio ese espacio es en convivencia con la vegetación la fauna y la flora que eso es también otro aspecto importante en estas cordilleras la parte más alta de la de las montañas no se tocan son lugares sagrados y refugio de las aves de los bosques de la fauna la parte intermedia es la que se diseña con terrazas con campos elevados para captar el agua de lluvia y llevarla a los arrozales es decir se deja el bosque para atraer las nubes y que se produzca esta lluvia y baje y es captada en estas terrazas artificiales con pendientes muy fuertes que es la que les da sustento así como estas terrazas que tenemos en la región andina pero en esta otra con cultivos de arroz y la habitación el asentamiento se hace en la parte baja pero con una capacidad de carga es decir cuando la relación de ese asentamiento sobrepasa la relación con la apropiación y el cultivo se pasa a esos a esos habitantes o gente del lugar a otra comunidad para mantener un equilibrio entre la densidad y la capacidad de carga del lugar entonces son tres niveles el nivel bajo que no es el más productivo que es donde está la habitación pero bien concentrada no dispersa una parte intermedia que son las que producen el arroz y se capta el agua y una parte que no se toca que es la parte más alta y la relación resulta muy interesante porque las aves que bajan durante el día a los campos de cultivo quitan las plagas comen los insectos y dejan que esos esos campos se desarrollen de manera adecuada por esa convivencia con estas aves que participan en esa relación entonces ese equilibrio que en esta región se ha conservado y que la UNESCO de alguna manera ha identificado y la ha denominado patrimonio mundial patrimonio de la humanidad nos da un ejemplo actual de una convivencia de más de dos mil años con un paisaje con un entorno que no se ha deteriorado se ha conservado entonces creo que esas experiencias pueden ser muy útiles rescatarlas de estas sociedades ancestrales de cómo era esa convivencia para mantener el equilibrio y la conservación de todo el elemento natural y la presencia de ellos en ese territorio ese es mi comentario gracias Juan Nicolás Palacios por favor hola buenas buenas noches espero que todos estén muy bien Cristian te agradezco mucho por la charla fue muy interesante creo que aprendió mucho de de lo que has hablado hoy y también de los comentarios de todos los compañeros para hacerlo corto que ya es un poco tarde te quería hacer un par de preguntas un poco tocando tu expertise en en arqueología en en ciencia arqueológica respecto a las ascensiones de las montañas y los rituales de Capacocha la antigüedad de estos rituales cuando comenzó fue al comienzo de los incas o se sabe que hay más antiguos estas campañas de subir montañas para hacer una estructura a cuatro mil cinco mil metros y luego llevar a un niño más de doscientas montañas fueron subidas de esa forma o estas algunas solamente tienen rituales de Capacocha bueno eso un abrazo a todos gracias Nicolás por por tus palabras y y por la pregunta y por participar en realidad no es que hayan digamos sobre todas estas doscientas dieciséis montañas con restos arqueológicos quiere decir que hubo algún tipo de intervención mayor o menor sobre la montaña en definitiva fueron ascendidas para hacer algún tipo de ritual sobre esas doscientas dieciséis solamente en quince montañas hubieron ofrendas humanas así que y de esas quince montañas se sacaron veintisiete cuerpos así que es digamos un porcentaje relativamente pequeño mínimo que se conoce hasta el momento respecto a la antigüedad en realidad este caso en particular digamos de realizar las Capacochas y las ofrendas humanas si pertenece específicamente al contexto incaico a lo largo de todo el periodo incaico es decir porque los fechados van desde prácticamente principios de 1400 es el momento de la máxima donde empieza la expansión incaica al menos hacia esta región del sur el Coyasullo e incluso hay fechados que están hablando ya de un momento hispano indígena es decir hay colegas que sostienen de que ante la desesperación del derrumbe de un mundo ante el advenimiento de toda esta gente extraña que vino y que al principio fueron bien recibidos tanto en México como acá y después en muy poco tiempo ya se dieron cuenta que no eran dioses que no eran al menos que no eran buenos básicamente eran distintos tenían otros animales otra forma de ser pero no eran buenos no tenían buenas intenciones entonces aparentemente recurrieron a hacer grandes ofrendas y hay algunas de estas capacochas que están fechadas ya posteriores a 1532 años más menos pero por ahí en esa fecha así que ese es un dato bien interesante pero existe digamos tres casos por lo menos que los tenemos registrados acá en Argentina entre Argentina y Chile en el volcán Incahuasi en el elevado del Cachi que también hay un dato no tan arriba como en Incahuasi pero sí vinculado a la montaña y después creo que para el caso de Perú también hay otros casos hay otras situaciones en las cuales se ha podido comprobar de ascensos previos pero acá viene digamos también lo interesante es de que hay hay un lapso temporal es decir los seres humanos se ve que tuvieron algunas aproximaciones y algunos ascensos a algunas montañas durante el periodo formativo es decir prácticamente desde el principio de la era o las primeras centurias de 100 200 hasta entre 600 700 de nuestra era en pleno auge de Tiahuanaco por ejemplo para ponerlo también en un contexto temporal hay registradas subidas a montaña ¿no? tres o cuatro más no pero después hay todo un vacío y hasta que los incas vuelven a subir salvo el caso de acá del noreste argentino el nevado de Cachi yo les decía donde hay un grupo de colegas que registraron un ascenso del momento previo a los incas que es el periodo intermedio tardío o periodo tardío de desarrollos regionales depende el lugar de donde se lo vea pero para los que no saben sería entre el año 1000 al 1400 hay en este caso un ascenso pero los anteriores digamos los otros casos son muy anteriores es antes del año 1000 los ascensos pero el 99% o 99.0% corresponden Nicolás al periodo de Incaico gracias Cristian un pequeño aporte también no sería capa cucha sino capa jucha porque cucha es agua o lago entonces es capa jucha diferente a cucha jucha capa jucha esto sí está escrito y vuelvo a reiterar mis disculpas por la pronunciación pero de todas formas hay quienes también piensan de que por un lado puede ser capa jucha con h como se escribe castellanizado capa jucha y hay algunos investigadores que apuntan al capa cocha así tal cual suena es decir capa principal cocha agua ofrenda al agua principal pero bueno son hipótesis por el momento pero bueno queda abierta digamos está abierta esa discusión sobre el correcto término que sería el adecuado para mencionar pero casi la mayoría apunta a lo que tú bien decías Atahualpa de capa jucha ¿no? Gracias Daniel Barrios por favor hola hola ¿qué tal? primero que todo darle las gracias a Cristian excelente la exposición me había puesto a pensar sobre aquello que decía sobre lo vertical sobre en los lados que no había montaña se hacían pirámides ya y claro en los lados que también puede que no haya montaña pero hay cerro también eran como los sacros los cerros pero me ponía a pensar somos en el Chaco paraguayo y reflexionando claro allá hay árboles sagrados como el como el palo santo por ejemplo y era como claro era como donde no hay montaña claro y hay árboles los árboles son sagrados el palo borracho también que está allá y muchas veces también se complementa en el caso de Huichi o tal vez de otros pueblos además y eso eso es como como claro siempre lo relacionado como a lo vertical a lo de arriba es como si todas las culturas como si necesitan aquello y lo otro que también me voy a agarrar un poco de lo que había comentado de ella yo estoy trabajando en un en un pueblo chiquitito de Chile que se llama Socaire Licanantay y claro mucha gente acá joven se va a trabajar a las mineras y todo y puede que sea una pregunta abierta porque puede que sea una pregunta que da para para mucho rato que si somos preguntas de ella cómo darle valor a todo esto para que las generaciones jóvenes de las comunidades valoren esto y no migren fuera de los lugares por ejemplo en Quito Loma hay abandono en lugar y envejecimiento gracias bueno gracias gracias Daniel por tu aporte y comentarios pero si lo que dices tienes toda la razón es decir yo eso quizás no lo nombré pero pero esta ruptura de la horizontalidad o esa proyección hacia hacia lo celestial hay muchas culturas que tienen árboles sagrados ¿no? ¿por qué? porque en cualquier monte en cualquier selva o en cualquier lugar arbolado siempre tenemos algunas especies que se destacan sobre otras ¿no? como bien decías el palo borracho no solo por el algodón que da sino también por la magnitud que tiene ¿no? y por las figuras casi humanas que genera a veces ¿no? de brazos de piernas de cuerpo globular y además el porte que tienen esos árboles ¿no? y a veces son otro tipo de árboles pero pero siempre hay en alguna cultura ese axis mundi que dice elíade ¿no? el eje del mundo ¿no? eso que te proyecta a lo que relar con lo celestial por eso los lugares donde no se ven justamente por ser boscosos no se ven montañas pero si se ven los árboles así que eso es así y en varias partes del mundo y respecto a lo que comentabas de Socaire y de otros tantos yo creo que es una problemática que se está vivenciando desde hace muchas décadas que es la migración ¿no? de la gente joven de los lugares rurales y justamente por la falta de posibilidades económicas ¿no? perdiendo identidad y perdiendo también calidad de vida porque cuando van a las ciudades no todos también tienen la posibilidad de trabajar por ejemplo una empresa minera donde más o menos el salario es un poco mejor hay muchos que migran de las zonas rurales y no tienen ni formación ni posibilidad entonces viven en lugares marginales trabajan en trabajos marginales entonces terminan con una vida marginal ¿no? ¿por qué? porque en esos lugares marginales bien lo sabemos también existen cuestiones sociales marginales ¿no? entonces circulación de droga o alcohol o cualquier otro tipo que nos llevan a una degradación humana ¿no? y pierden digamos la posibilidad quizás de retornar a vivir dignamente a sus lugares de origen que donde finalmente hay algunos que se dan cuenta y otros no ahí tenían todo aunque creían que no tenían nada tenían todo ¿no? entonces no sé no sé cómo cómo revertir esa situación pienso que lo mejor es quizás todo esto que está pasando ¿no? el hecho de volver un poco a las raíces de volver a la identidad de volver a estos valores estas cuestiones morales del pasado de valorar el espacio el paisaje la flora la fauna de una manera diferente quizás eso nos haga frenar y revertir una situación que es una tendencia general creo en nuestras tierras ¿no? Gracias Cristian y ya no hay más preguntas tenemos 10 a 15 minutos Cristian para si quieres redondear la reunión de mí Sí, sí yo tenía dos exposiciones pero esta se alargó un poco y felizmente hubo mucha participación que está muy bueno así que la próxima yo la voy a sintetizar y la voy a vincular con la próxima charla así que no va a quedar digamos sin exponer ¿no? Nada yo para redondear nuevamente agradecer agradecerles a todos ustedes y volver a insistir en esto ¿no? de de esta vuelta a los valores morales del pasado que creo que es lo mejor que podemos tener para un buen vivir de aquí en más no un buen vivir de moda y decir bueno bien vivamos ahora y más adelante no sino en este sentido esta actitud de sujeto sujeto y voy a citarlo a a Irpa que me encantó eso porque no hace mucho tiempo atrás yo tuve una abuela que hablaba con las plantas y que hablaba con los animales y cuando no los hablaba ella decía uno tiene que hablarle a las plantas para que las plantas crezcan mejor y era cierto y cuando mi abuela se murió se murieron prácticamente las plantas porque ya no tenía ese diálogo sujeto sujeto posiblemente y somos herederos y somos ingratos de todo eso porque en cierta manera uno lo heredó pero no lo no lo aplica y no lo transmite entonces hay cortes generacionales que son abruptos que se dieron en nuestra sociedad tenemos abuelos que se murieron o que se están muriendo y que no estamos rescatando esas historias esos valores entonces yo creo que es el momento todavía no se perdió todo entonces estamos a tiempo de poder rescatar estos valores yo le digo del pasado pero son también del presente pero que están un poco opacados empolvados por nuestra cultura occidental en la cual vivimos que denigra todos estos valores y creo que son estos valores los que pueden llegar a salvar a la humanidad y a darnos una mejor calidad de vida hacer que esta gente que se fue de estos lugares de la cordillera del campo puedan volver finalmente y que podamos realmente vivir mucho mejor porque creo que es mucho más sano esa forma de vida esa forma de relacionarse con la sociedad y con el medio ambiente con todo con todo lo que nos rodea que lo que estamos viviendo ahora así que nada eso y muchas gracias por el tiempo y la paciencia parece que hay otras preguntas o intervenciones Cleber querías tenemos todavía un poquito más de tiempo Cleber querías decir algo más sí para acotar solamente algo pequeñito creo que estaban hablando un poco del significado del capascocha algo pequeño nada más probablemente capascocho sería de proviene de una palabra en lengua poquina que se hablaba en todo el altiplano que se hablaba en noroeste argentina chile gran parte del perú también entonces es muy probable y de dónde viene este capa este capa pues viene del altiplano pues cuando ya después de viracocha pachacute empezaron a conquistar o bueno incluir estos sitios al imperio incaico había muchas capas ahí en el altiplano entonces pachacute dice oye porque hay un capa aquí un capa como es esto entonces él prohíbe y dice desde ahora no hay más capa capa solamente el el inca entonces ese es el capa que ese es el el señor ese es el gobernante como una especie de rey pero capa uchu uchu sería puquina que en puquina uchu es este niño pequeño entonces es el sacrificio del niño real del niño podríamos decir el niño real pues no eso sería eso es otra forma de ver este del término en términos puquina capa uchu el sacrificio del niño real gracias gracias cleber voy a compartir algún material en video porque no hay las posibilidades para cómo decir para cuestionar o llamar la atención sobre ciertas terminologías por ejemplo eso del imperio inca es algo que nosotros estamos cuestionando profundamente ese sentido de que aquí no había ningún imperio es decir hay una carga colonial una serie de elementos que repiten mucho de nuestros hermanos que viene desde una carga occidental desde una visión eurocéntrica y que establecen una serie de categorías que nosotros consideramos que no corresponden en todo caso para animar a la a la conversación al debate voy a compartir unos videos en el whatsapp para que puedan tener otros elementos y también quisiera hacer otro aporte en el sentido de que cristian decía que éramos culturas geocéntricas eso nosotros también no estamos muy seguros creemos de que tal vez eran si eran culturas heliocéntricas primero en el sentido de que el sol era el centro y después de que al menos en el caso del ecuador vemos algunos que hemos estado estableciendo dando pautas de otra serie de hipótesis en la que señalaríamos de que si nuestros astrónomos nuestros antepasados si conocían que la tierra era la que giraba es decir la teoría normalmente se cree que la teoría geocéntrica de que el centro era la tierra y nosotros creemos al menos alguna gente en ecuador hemos planteado de que ellos si conocían que había un movimiento de la tierra era la que giraba alrededor del sol incluso es más hay la hipótesis que estamos sosteniendo obviamente todo esto con una serie de fundamentaciones de que nuestros antepasados ya conocían que este planeta era redondo es decir no es la visión tampoco de que era plana como se creía hasta hace muchos años hasta Galileo y todos ellos se creían que era plana y otros pensadores e intelectuales europeos entonces esto no más para decir que estamos digamos descolonizando muchas teorías y entre esas estamos fundamentando la idea de que ya se conocía repito que la tierra era la que giraba y que la tierra era redonda eso nomás un poco para complementar o poner otros detalles o elementos en esta conversación no sé si con esto cerramos no sé si alguien tiene algo más que aportar o decir perdón yo también quería un poquito aportar cuando dicen esta cuestión no sé pero también me gustaría tu visión esta cuestión del sacrificio no existía sacrificio porque de lo que tengo conocimiento y nuestro taita Carlos en el libro en su libro el Aini hace referencia de que de que este para esta cuestión de como vaquero para saquear digamos este se creó el montañismo o sea los los montañistas eran que sacaban toda la información para ubicar estos centros estas huacas donde donde había y digo que hace referencia sobre la criogenia que es la criogenia o sea que a los seres humanos se les ponía en estado de gel sabemos muy bien porque la gelatina por más tiempo que estés no se daña no entra se mantiene todo igual entonces hacían alusión de que estaban en estado de gel y que estaban como quien dice estaban esperando digamos un cambio porque esas zonas donde encontraron era totalmente hielo y con esta cuestión de los deshielos que está ocurriendo por esto del cambio climático entonces ahí es donde digamos tenían que los niños que estaban en estado de gel lo que llaman la criogenia tenían que como quien dice renacer eso es lo que yo había leído en un artículo y también hace alusión en nuestro taita Carlos Milla en el libro El Aini ahí está ese referente que les hago eso no vamos a hacer gracias si me parece que es importante establecer la diferencia entre sacrificio y ofrenda sacrificio es en el sentido de que yo le mato a alguien para entregarle que si yo no sé un alma un espíritu para para pedir algo y le mato para que me dé algo ese sería el sentido de sacrificio que sería una cosa y otra cosa sería la ofrenda que yo preferiría utilizar otra palabra para que se entienda más que sería regalo es decir de la misma manera que por ejemplo vamos a visitar a alguien y le llevamos un regalito un presente no es cierto que es una forma de decirle te comparto te agradezco intercambio que se yo y entonces había un sentido ese mismo de reciprocidad de devolver de dar algo a la madre tierra quien nos provee nos da la vida de entregarle algo entonces ese algo es la ofrenda ese es algo de compartir y se podría compartir digamos no solamente un animal se podría compartir un oro o que se yo cualquier cosa si no se podría llegar a un acto digamos de máximo homenaje de máxima valoración de entregar una vida humana es decir tendría otra condición otra característica que tiene otro sentido de trascendencia es decir no es que yo le mato por por querer algo y soy un desalmado y que se yo algo por el estilo ¿no? sino la idea de dar para recíprocar para homenajear para celebrar para festejar a quien nos da la vida y para ese sentido de que de que no hay ese sentido de la muerte como un acto final sino como un tránsito como un proceso entonces esto sería otro elemento es decir si necesitamos hacer una relectura desde nuestras epistemologías y ontologías para poder interpretar y no basar en la lectura que hace el conquistador el invasor que tiene otra carga tiene otra orientación y por lo tanto nos va dando otros elementos que no necesariamente se ajustan de ahí que es importante manejar bien la comisión o la filosofía andina para desde ahí hacer las interpretaciones valoraciones y cualquier proceso para poder de esta manera hacer una descolonización que implique la posibilidad de entender mejor a nuestro pasado y por lo tanto podamos tener más elementos y otras dimensiones y revalorizar todo ello para tener otras proyecciones que nos permitan enfrentar nuevas situaciones a todo nivel en todos los planos y órdenes que nos constituyen ahora como tejedores porque nos sentimos que de esto tenemos que ir continuando y seguir ir caminando en este camino del Kapaq Ñan y esto implica la idea de retomar ciertos elementos ciertas bases para tener mejores formas de aproximarnos y de seguir caminando y seguir tejiendo y podamos ir reconstruyendo y por lo tanto rehaciendo todas nuestras formas de vida y cambiando toda una serie de cosas como lo que se ha hablado aquí de las relaciones del respeto de la consideración del diálogo que tenemos que tener con la madre tierra con cada uno de los elementos y de esta manera logremos este buen vivir que es lo que estamos planteando y aspirando y buscando bien parece que no hay más muy interesante muy importante Cristian muy agradecido te damos las gracias a los demás compañeros también por todos sus aportes comentarios y habría mucho que conversar y compartir entonces tendremos otra próxima reunión con Cristian que no será la próxima semana pues no puede tuvimos que hacer un cambio y vamos a tener la próxima semana dos reuniones con Manuel de la Torre de Bolivia y después estaremos con Cristian así que un abrazo Cristian muchas gracias un abrazo para todos también un abrazo para ti y para todo el grupo que participó nos vemos hasta luego chao chao con todos feliz noche nos estamos viendo la próxima semana un abrazo